PRODUCCIONES ASURSA VIDEOS Y AUDIO EN SU MÁXIMA CALIDAD CON EL UNÍXIME PARA JUAN TONIO Y LA NUEVA NOTA AQUÍ ENDA OTRO ÉXITO MARABIOSO LA NUEVA NOTA OÍA QUÉ RICO PARA JUAN TONIO ORTÍZ MÚSICA ¡EY, SUBRIÁN! MÚSICA ¡EY! ¡LLEGO PICHIRRI! MÚSICA 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 TENDIÓ MÚSICA Cuéntame, cuéntame, cuéntame Pero que a mi mar me digas que me volverás Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez me quise te amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Pero que a mi mar me digas que me volverás ¡Qué rico sabor! ¡La nueva nota! Siempre te pregunté, respuesta no escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez me quise te amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas que me volverás Cuéntame, 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 cuéntame Si alguna vez me quise, cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas que me volverás ¡Qué bonita canción es! ¡Taroma, Juanito Alimaña! ¡Con el príncipe Marco Antonio y la nueva nota! ¡Juanito Alimaña! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con mucha maña, Juanito Alimaña! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Arriba la malinosa, arriba! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Apenaza! ¡Apenaza! ¡Arabondi, Carla! ¡El chinito, hoy solo con cariño! ¡Buenabondi! ¡Séptimo, secor! ¡Conribiches, de radio fiesta! ¡Buenas horas, producciones! ¡Buenas, Henry Liches! Que por el bien de nuestro amor El camino que elegiste Para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste Que sea separación Para probar y estoy mintiendo Y luego le dará razón De lo que estaba prometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará ¡Chuño! ¡Buenas, Chuño! ¡Sagra bien! ¡Fonti! ¡Andrecito! Yo solo quiero que me des un beso Como la culpa de tu gran amor Para que yo me sienta lejos Cuando no se raya mi corazón Solo quiero que me des un beso Solo quiero que me des un beso Como la culpa de tu gran amor Para que yo me sienta lejos Cuando no se raya mi corazón Oye, qué rico sabor La nueva nota El príncipe Marco Antonio Para ti, Perú ¡Girote! ¡Ven, Andy! ¡Perry Viches! ¡Andy! ¡Radio Fiesta! ¡Marco Antonio! Es por el bien de nuestro amor El camino que elegiste Para borrar todo temor Desde que a mí ya me perdiste Se hace parción Para que lo disto y mintiendo Y luego no dará razón De lo que tengo prometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que no volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que no volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará ¡Arribiches! ¡Mendio de hermano! ¡Basta! ¡Vamos! Yo solo quiero que me des un beso Como una broma de duramador Para que lo llego y sienta lejos Para que no se calla mi corazón ¡Buenas, Rey! ¡Yaño! ¡Cuato! ¡Gemelo Luis! ¡Nelly! ¡Yulín! ¡Vamos! Yo solo quiero que me des un beso Como una broma de duramador Para que lo llego y sienta lejos Para que lo llego y sienta lejos Para que lo llego y sienta lejos ¡Las primas! Balita y Somor Carina La prima de San Martín De Villamaría Ponchi Y su prima Sigue la cumbia Sigue el sabor gemelo ¡Ahí! ¡Zumba! ¡Cómo! ¡Ajá! La nueva gana Para todos los malhechores Y me mando a Antonio Renzo Tu canción Malita Marina La gente amenaza a orones Producción es Azulza Como si fuera un malhecho He rodado por tu casa Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Pero un malhecho En la noche me oculto No creo que es injusto Lo que tengo que pasar por tu amor ¡Van a llorar! La gente me confunde No crees que me gusta tu amor ¡Van a llorar! Que diga lo que quieras Tú sabes que me quiero por tu amor ¡Van a llorar! Que diga lo que quieras Por antes de tu padre Por tu amor ¡Van a llorar! La gente me confunde No crees que me gusta tu amor ¡Mi amor! ¡Buena Ponchi! ¡Cintura, cintura! ¡Ah! 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 ¡Apia sabrosa! ¡Pato! ¡Para Pato! ¡Eguaral! ¡Vamos a Pusita! ¡Y el pequeño cariño le caí a la luzca! ¡Rece! Como si fuera una lección Pero no, 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 nunca ¡Ey sí! Para ver si me alcanza, un poquito de tu amor No me sugero una lección, en la noche me oculto No creo que es injusto, lo que tengo te pasa por tu amor Manachor, la que te ha dado junto y no creeré de tu amor Manachor, que diga lo que quiera, tú sabes que me muero por tu amor Manachor, que diga lo que quiera, tú sabes que me muero por tu amor Manachor, la que te ha dado junto y no creeré de tu amor Mi amor Buena rezo, buena rezo Daisy, vamos a Manachor, la que te ha dado junto y no creeré de tu amor Manachor, que diga lo que quiera, tú sabes que me muero por tu amor Manachor, que Dios te ha dado junto y no creeré de tu amor Manachor, la que te ha dado junto y no creeré de tu amor Manachor 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 Inversiones Pachuchín La Pachina Manachor Pista Nueva Manachor 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 Manachor